¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Todo bien, soy Ezequielo Arano, músico, productor y profesor de música y hoy estaba apuradísimo porque me desperté, vi el calendario y me di cuenta que hoy es 17 de febrero y que solamente hoy y solo hoy podemos analizar este temazo y la realidad es que en 3 horas tengo que entrar a trabajar así que tengo que hacer este video ya, editarlo y subirlo al toque así que vamos a ir sin mucho preámbulo a este temazo que se llama 17 de febrero y es de Mario Luis Mario Luis es un cantante de Cumbia Santa Fecina inició su carrera cantando en el grupo Aclamado Amistad pero después se dedicó a ser solista y la realidad es que nunca habíamos analizado en el canal Cumbia Santa Fecina y es uno de los genios que a mí más me gustan porque la verdad que yo escucho Cumbia Santa Fecina a rolete así que dije, bueno, vamos a analizar un poco de Mario Luis y esta canción que se llama 17 de febrero vamos ahí bien, ya arranca con un redoblante no con redoblante, sino con un redoble de timbaleta timbaleta son esos dos redoblantes pero sin bordonas que se ponen junto con otros accesorios y arranca ya ese hermoso acordeón aparentemente tonalidad es Fa menor pero ahora vamos a ver qué hace y el querido Mario Luis diciendo ¡Amiga! siempre ahí arriba, ¿no? La Cumbia Santa Fecina es una música que toma muchos elementos de la cumbia tradicional colombiana pero también muchos elementos de la salsa y muchas cosas del chamamé por ejemplo el acordeón ese tipo de sonido de acordeón que también viene del vallenato y bueno, es como que es una música que es mucha mixtura pero a la vez tiene un sonido que es muy copado y muy característico y está más que nada caracterizado por el vacío si se fijan en este tema hay pocos instrumentos hay un bajo, hay un acordeón y está toda la percusión que está conformada por güiro por platillos por congas a contratiempo y qué sé yo pero no hay, por ejemplo, una guitarra ni tampoco hay un piano sino que está todo más bien vacío Bien, ahí arranco a cantar y ahora me estás dando cuenta que del lado derecho hay un instrumento creo que es un pianito pero está muy al fondo, ¿no? Bien, ahí arranca a cantar Mario Luis arranca con una tonalidad más bien con un tono más bien bajo, ¿no? 17 de febrero la fecha, la hora, la hora y el deceso de mi corazón bien grave, ¿no? y bien profundo y ya empieza a arrancar como una descripción de un panorama, ¿no? una fecha, una hora y un suceso Bien, ahí tenemos la vuelta entera de acordes que son bien clásicos tonalidad de do menor 17 de febrero son las 15 con 40 ahora y fecha del deceso de mi corazón aturdido por el ruido no escuché bien el mensaje de su bello corazón ¿sí? primera estrofa en la que te está planteando todo el problema pero ahora lo va a desarrollar un poquito más, ¿no? Es posible resistirme y entre tantos confesé que me moría por su amor bien, se mantiene ahí bien grave que me moría por su amor bien melódico todo y todo el tiempo está presente el acordeón el acordeón es como el instrumento más importante de este género es lo que más va llevando la canción porque es lo que va contestando a toda estrofa y lo que va armando también los acordes a pesar de que del lado derecho tenemos un pianito ¿no? camino que estúpido creí que bien ahora se va el estribillo y algo muy clásico de la cumbia santa fecina es esto de que cuando se va el estribillo el platillo que tiene la timpaleta empieza a marcar el contratiempo y además entran coros ¿sí? y queda muy bien eso un pequeño cortecito ¿no? un cortecito ahí y es una melodía como más bien triste totalmente menor y para abajo porque está contando una decepción amorosa ¿no? una persona que finalmente el 17 de febrero a las 15 y 40 que es falta una hora en este momento para ese momento decide confesarle a su amiga que la ama y la amiga le dice que que no que no que no ella le dice que como hermanos Dios los quiso ¿no? dice algo así como bueno esto lo deja en la friendzone básicamente pero bueno pobre el personaje de esta canción queda queda triste y decepcionado al escuchar eso bueno nada más drama todavía ¿no? de este sueño yo seré guardián de tus sueños bien melódico bien triste bien bajonero y bien bailable también ¿no? la cumbia santa oficina tiene algo de nostalgia y algo que a mí particularmente me dan ganas de estar como en una reunión tomando un fernetazo y escuchando esta música no es una música a mí me dan ganas de pegarme una fiesta zarpada pero sí estar en una reunión con amigos un poquito de musiquita un poquito de cachengue y una buena bebida alcohólica en la mano no sé qué les produce a ustedes pero me gustaría que me lo cuenten en los comentarios y ya que están por ahí se suscriben le dan la campanita me siguen en mis redes sociales y todo eso mucho o sea tresillos ¿no? en el en el acompañamiento hermosa ramelo super pero super dramática la letra desde hoy desde hoy dedico mi vida a morirme porque no me gusta lo que soy sin voz es como re triste mal pero pero la vez la mero es muy linda porque parece una melodía hecha con un acordeón desde hoy dedico mi vida a morirme porque no me gusta lo que soy sin voz y eso me encanta cuando siento que la melodía fue hecha en un instrumento y no fue cantada es como que si uno presta atención uno puede darse cuenta cuando una canción se hizo cantándola o cuando una canción fue primero instrumental y después se le puso letra hay sutiles diferencias que te lo marcan bueno mucha letra tiene la canción ¿no? tiene mucha letra muchas palabras pero bueno básicamente el relato ya no cambia solamente habla de la tristeza que siente esta persona porque ya no hay marcha atrás una vez que le dijo a su amiga que estaba enamorada y que ya le dijo que no sentía lo mismo ya es imposible recomponerlo que en realidad si nos ponemos a pensar es lo que siempre pasa ¿no? si uno de repente está enamorado de su amiga y que se yo suele pasar que si te dice que no lo más probable es que esa amistad es difícil que continúe de la misma manera y bueno de eso habla esta canción ¿no? a quien no le ha pasado caer en la friendzone como bien dicen por bueno por enamorarse o confundirse a veces a veces ni siquiera es enamoramiento con una amistad y bueno y que no sea correspondida ¿no? bueno acá estas cosas que tienen las canciones ¿no? a veces que perpetúan ciertos conceptos ¿no? como dice bueno de este idiota que aconseja cuando ve tu corazón herido a veces estas canciones como que plantean que bueno que si vos sos buen tipo o si vos estuviste ahí en las malas como que la otra persona te debe algo y en realidad no es así o sea uno no puede forzar a alguien a que sienta nada por uno no es que te debe nada simplemente por haber sido buena persona o buen amigo pero bueno nada son canciones y están hechas de esta manera ¿no? mucha escala de este sueño yo seré el guardián de sus sueños mucha escala o saltos por terceras tipo como arpegiando el acorde por eso acá es donde yo digo que esto fue compuesto por un instrumento que probablemente sea el acordeón o el piano porque tiene esto de estos saltitos de estos sueños yo seré salto casi cromático con notas diatónicas pero casi cromático el guardián de sus sueños fallecí un día de febrero como a las 1540 por tu amor fallecí un día de febrero como a las 1540 por tu amor nada se vuelve ahí a la intro y supongo que ya terminará ¿no? bien y termina con un acorde de do de do menor con la novena que queda muy bueno se escucha en la guitarra eléctrica que es una guitarra eléctrica limpia que está paneada del lado derecho y bueno así se nos va este tremendo temón de Mario Luis una canción que la verdad me gusta mucho que la he escuchado poco la verdad pero tenía que analizarla porque nunca analizamos cumbia santafesina y me gusta mucho me gusta mucho la austeridad me gusta mucho las melodías me gusta mucho como suenan los acordeones me gusta mucho como cantan tiene una forma de cantar que es muy copada que es muy melódica y que la verdad que me gusta mucho como suena y bueno que decirles es un temazo a mi sinceramente me encanta esta canción y me encanta la cumbia santafesina no sé que tipo de cumbias les gusta a ustedes cuéntenme y cuéntenme también que tipo de cumbia les gustaría que traiga el canal si es que les gusta la cumbia la verdad que a mi particularmente me encanta la cumbia y bueno nada la verdad que fue copado hacer el video hoy que es 17 de febrero a las 15.40 es la hora en la que esta canción fue concebida así que espero que les haya gustado nos vemos muy prontito con otro video y les mando un abrazo enorme chau 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 Gracias por ver el video.